Algunas de ellas son de peso, te vamos a pesar Belén, te vamos a pesar. Mira cómo entró, mira cómo está, yo quiero ir a GHB16. ¿Cuántos kilos has perdido? No lo sé porque no me he pesado porque no he ido a la formación. ¿Te quieres pesar aquí? Yo no tengo ningún problema. No, no, no tenemos por qué mostrar la cifra, es simplemente... No, no, yo lo digo. A ver, yo cuando entré... Es que no puedo decir todo porque... Bueno, cuando entré pesaba 72 y medio. Pero a ver cómo lo digo. Dicen que cuando... Bueno, es una tontería, nada. A ver, ¿cuánto? 72 y medio. 65. 65 y medio. 7 kilos. ¿Eh? 7 kilos. 7 kilos. ¡Coño! ¡Vamos! 7 kilos. Me tengo que quitar 3, porque entré gordísima. 7 kilos, madre mía, has perdido 7 kilos. 7 kilos, 7 kilos. 8 kilos. 8 kilos. También es cierto que Belén ganó peso en poco tiempo. Yo tengo que decir que engordé en un año y 10 meses 22 kilos. Claro, una barbaridad. Pero tengo mis vestidos guardados de mi talla anterior y espero ponérmelos todos. Claro que sí. Hay una talla que llevaste en la época que espero que no la vuelvas a llevar nunca. Esa Belén está en el pasado y no quiero que vuelva esta vida. Está allí atrás.